En estudio el presidente del PRD, Miguel Vargas, ni confirma ni descarta ni confirma ni descarta que pueda ir aliado con el PLD a las próximas elecciones pero si destaca que su organización está inmersa en el proceso de reorganización Vargas Maldonado definió como democráticos los recientes pronunciamientos de sectores religiosos y sociales en contra de la reelección Para que como dicen no nos cojan asando batata iniciamos un proceso político donde vamos a tener un proceso de convención y vamos a hacer las dos cosas ahí vamos a demostrar donde está la verdad, donde está la razón pero también donde está la fuerza política En calidad de ministro de Relaciones Exteriores Vargas suscribió un acuerdo de entendimiento con el gobierno de Puerto Rico para fomentar relaciones comerciales Gracias por ver el video